¡Atención! ¡Sueño Cañari! Este es mi gallito, pero bien bandido Desde Cuenca, Jonathan, el bandido de la música nacional Que no ves mi 5 de siempre, José Lito López Desde Azules, los consentidos del amor Y más artistas invitados Cita es, este sábado 30 de mayo, 20 horas En la comunidad malal del Cantón Cañar También estaremos con la mejor hora locra Con uno de los mejores DJs del Austro Este evento estará resguardado por la fuerza pública Y seguridad privada ¡No faltes! ¡Te esperamos!